¿Por qué tocarme, Gregorio? Yo no sé. Ramírez, está bien. Retírate, por favor. Con permiso, señor. Adelante. Ni a un compalenciente dejas tus calladas, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Fernanda? Debe cómo estoy. Este hombre, con tal de traerme, casi casi me pone una pistola en la cabeza. No exageres tampoco. Tuvo que ser de esa manera porque si te hubiera dicho que vinieras tú sola, no lo hubieras hecho, ¿sí? Vamos a olvidarnos de estas tonterías y vamos a hablar como gente madura. Actúa como tal. Está bien. Fernanda, yo te amo. Te amo de verdad. Y sé que he hecho muchas estupideces, pero todo puede salir mejor. Dame esa oportunidad, ¿sí? Yo estoy dispuesto a dejar todo atrás, a perdonarte a ti y a Manuel por lo que sucedió hoy. ¿Por qué te ríes? ¿Qué impacto? ¿Estás dispuesto a perdonarme cuando soy yo la que te tiene que perdonar? ¿Y sabes qué? No lo voy a hacer porque no lo siento. Fernanda, no me vas a dejar así. No me vas a dejar así, Lisiado. Lo más seguro es que no vuelva a caminar. Por favor. No te preocupes. Créeme que aunque me des asco y te odie, para mí no dejas de ser también una persona. y créeme que voy a hacer todo lo posible para encontrar a las mejores enfermeras de México. No me digas eso, por favor. Yo no quiero una enfermera. Yo quiero a mi esposo a mi lado, por favor. No existe posibilidad alguna. Van a ser momentos muy difíciles. No me dejes mal que bien. Siempre estuve contigo y he cumplido todo, todo, absolutamente todo como esposo. No me dejes así. No convalesciente, por favor. ¿Dónde quedó eso de en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad? Y a ti también se te olvidó respetarme y amarme. Es demasiado tarde. No quiero nada contigo. Fernanda, por favor. Si terminas conmigo, también vas a terminar con Manuel. Despídete de él. ¿Qué dices? Creo que oíste. Si me abandonas, voy a demandar a Manuel. Por lo que me hizo, me dejó aquí postrado en una cama. No lo voy a dejar pasar. Lo voy a destruir. Lo voy a meter a la cárcel, Fernanda. Te lo juro. Voy.